Hola amigos esta vez un nuevo video esta vez los cuidados del pez gato eléctrico. Recuerden que todos los links de información y videos utilizados están en la descripción. Nombre científico. Malapterurus electricus. Nombre común. Pez gato eléctrico. Grupo. Pez es gato y chupa algas. Tipo. Tropicales. Dificulta. Difícil. Comportamiento. Es una especie pacífica, algo tímida y solitaria. Son tolerantes con sus congéneres y otras especies. Resulta ser un pez idóneo para acuarios comunitarios. Aunque suelen enterrarse, no dañan a las plantas. El pez pez gato eléctrico es originario del Nilo en donde las temperaturas oscilan entre 23 ok y 30 ok. Gusta de esconderse entre rocas o troncos que formen pequeñas cuevas. Acostumbra a enterrarse en la grava arena, aunque los especímenes más jóvenes también pueden refugiarse entre la vegetación. Tiene un tamaño máximo de 100 centímetros. Acuario. El acuario mínimo recomendado es de 100 litros, con un pH de 7, 0 a 8, 0 y un GH de 18 a 25 con una temperatura de entre 23 a 30 grados centígrados. Alimentación. El pez pez gato eléctrico es carnívoro. Diferencias sexuales y reproducción. Desconocido. Recuerden que contamos con un grupo en Facebook el link al enlace de grupo está en la descripción. Esperando que el vídeo haya sido de tu agrado me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal se despide Acuarios Go hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.